Música Queremos invitar a toda la comunidad guarneña y en especial a la comunidad educativa a que se unan con nosotros a celebrar esta semana de la fiesta de la música. Del 6 al 11 de julio estamos realizando diversos eventos que les van a encantar. Tenemos esta celebración en torno al cumplimiento de los 240 años de la insurrección comunera. Es por eso que hemos generado eventos como el primer festival intercolegiado de la canción. Esperamos que participen, todas las condiciones se encuentran en nuestras redes y también tendremos un conversatorio central el día viernes 9 de julio a partir de las 2 de la tarde que hablará de este importante momento histórico. El día sábado 10 de julio tenemos a partir de las 10 de la mañana una actividad de Pintando al Parque. Allí podremos realizar pintura, niños, jóvenes y adultos y habrá una importante e interesante puesta en escena por parte de la Casa de la Cultura José Luis Zapata Sánchez. Y el día domingo tenemos la actividad final que es a las 4 de la tarde para conectarnos en familia a ver ese concierto central de la música que de verdad nos va a transportar a otros mundos. Los esperamos y quedan cordialmente invitados. ¡Suscríbete al canal!